¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. No estamos en la Puerta del Sol de Madrid, pero estamos en la Plaza Mayor de Valderrobre. Es un escenario emblemático de aquí del Bajo Aragón histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tiempo vamos a tener para esta próxima noche vieja. Ya les avanzo, desaparecen las heladas, desaparecen las nieblas. Vamos a continuar a lo mejor con riesgo de algún chubasco débil como los que hemos tenido a lo largo de esta jornada. Pero por lo demás no hace falta que dependan demasiado de los paraguas porque serían chubascos en cualquier caso de muy corta duración. Tenemos eso, sí, como les digo, desaparecen las nieblas, desaparecen estas lluvias y unos vientos flojos del oeste. Esa va a ser la tónica predominante para estos próximos días. Y finalizaremos con un refrán que esta vez iba a cumplirse que viene a decirnos que en diciembre tiempo soplado trae un tiempo templado. No se olviden de tomar las uvas de la suerte y que pasen un feliz año nuevo. Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes y además te lleva regalos seguro. Esto solo pasa con Netgear.